Esta es una buena oportunidad para compartir con ustedes, sobre todo algunas experiencias de campo, algunas inquietudes, preocupaciones también que hemos comentado y discutido sobre todo con mujeres indígenas organizadas sobre varios de los temas que ustedes tocan y que son fundamentales en el momento civilizatorio por el que estamos atravesando. Les felicito por estar discutiendo estos temas, por interesarse en ellos. Y bueno, pues el énfasis que yo voy a poner tiene que ver precisamente con lo que implica la condición de género de las mujeres rurales, campesinas e indígenas para la aproximación a los temas que tienen que ver con la sustentabilidad, la soberanía alimentaria, el cambio climático, etc. Una de las lecturas que recomendé para esta sesión es precisamente un artículo que escribimos en coautoría la doctora Gisela Espinosa y la de la voz en relación con género, cambio climático y seguridad alimentaria. Una triada de temas que difícilmente se habían puesto en relación hasta antes de que escribieramos este artículo, porque sin duda género y cambio climático es un tema bastante trabajado a estas alturas. Género y seguridad alimentaria de una u otra manera también es un tópico que ha estado ya en la discusión, pero la vinculación entre las tres no está tan elaborada y no es tan fácil tampoco de desarrollar. En ese sentido, si más adelante ustedes tuvieron oportunidad de leer el artículo y quieren que comentemos algo, me encantará porque siempre es muy edificante escuchar cómo se lee lo que nosotros hemos escrito y sobre todo las críticas y los cuestionamientos siempre enriquecen. Ahora, en relación con el título de la sesión, que me dio un poco de susto cuando lo revisé, dije, yo tengo que hablar de eso, están absolutamente seguros. Género y agricultura en una sociedad de clases, el rol de las mujeres en la soberanía alimentaria. Tengo que empezar por decirles que mi postura es que la soberanía alimentaria es una aspiración, forma parte de un proyecto político, de una propuesta política, pero no es real. No existe, por lo menos en nuestro país, algo que pudiera considerarse siquiera cercano a la soberanía alimentaria y sin duda alguna forma parte de las agendas políticas de muchos de los movimientos y de los grupos organizados, particularmente de las mujeres indígenas, a través de la agenda política de mujeres indígenas que ellas dieron a conocer hace un par de años en la Cámara de Diputados y que sigue siendo un tema. Pero en la realidad ustedes saben que el país perdió soberanía alimentaria No lo voy a contestar en estos momentos, hace varias décadas. Y me parece que un enfoque más acertado sería ver cuáles son las contribuciones de las mujeres a garantizar la alimentación de las personas que están bajo sus cuidados en ciertos contextos y cuál es el papel que están desempeñando en la conservación y en la reproducción de las sociedades rurales y campesinas. No sé qué voy a hacer, pero bueno. En este sentido, quisiera enfatizar algunos temas que están vinculados con esta relación entre género, mujeres, alimentación. Antes que nada, decir que cuando estamos hablando del tema de género en relación con estas dimensiones, no estamos haciendo una sinonimia de género con mujeres. Yo no sé si ustedes han tenido aproximaciones a los estudios de género, tienen conocimiento sobre la perspectiva de género o si necesitaría abundar un poco en ciertas consideraciones básicas al respecto. Género es un tema, es un término del sentido común, ya todo mundo habla de género, en la radio tenemos locutores que son grandes especialistas en decir que todo se debe a la condición de género, pero hay una profunda ignorancia en relación con lo que es la teoría y la perspectiva analítica del género. Hay distintas posturas teóricas en relación con qué es lo que nos permite definir al género. A mí me gusta la definición de Joan Scott, quien plantea que el género, entre otras cosas, es una relación primaria y significativa de poder. ¿Entre quiénes? Entre aquellos sujetos cuya constitución ha pasado por una elaboración sociocultural de su condición sexual para convertirlos, convertirles en una categoría social. El término de género alude a una cierta categoría social, a una cierta forma de estar y de ser en el mundo que está definida por una construcción social, económica, política, cultural y simbólica en torno a los cuerpos sexuados. En las aproximaciones más remotas de la teoría de género se establece una clara distinción entre el sexo corresponde a la biología, el género corresponde a la cultura y entonces, si mayoritariamente existen dos sexos en la especie humana, mayoritariamente existen dos géneros en la especie humana. El desarrollo teórico, científico, filosófico ha puesto en entredicho este pensamiento binario, este pensamiento dicotómico, ha planteado que una cosa es el cuerpo y las características sexuadas del cuerpo y otra, la reducción del cuerpo al sexo y la clasificación de los individuos con base en el sexo, por un lado. Pero por otro, también ha cuestionado que el sexo sea biología pura y dura y ha sometido a discusión la idea de que el sexo, aún desde la perspectiva biológica, ha cambiado y ha evolucionado en la misma medida en que toda la constitución física de la especie ha cambiado. No es lo mismo el sexo como lo conocemos y reconocemos ahora que lo que se conocía y reconocía como sexo hace dos o tres siglos. Ni por las concepciones, ni por hechos fundamentales, como que ahora vivimos un momento en el cual el sexo ya no es destino, no lo tenemos dado de una vez y para siempre, sino que también se puede transformar quirúrgicamente, hormonalmente, forma parte de un proceso de construcción y de elaboración en el cual la decisión del individuo es activa. Estas cosas a veces no nos pasan por la mente. Suelo recomendarles a mis estudiantes que desconfíen de lo que ven. En otras palabras, pues apariencias vemos, sexos no sabemos. ¿Sí? Y si hay que desconfiar de esa evidencia empírica, pues también tenemos que cuestionarnos cuál es la construcción de género que porta cada uno de nosotros a partir de cómo es concebido y tratado el sexo en su contexto cultural y cómo con base en eso que podríamos considerar una suerte de materia prima, el grupo social construye un conjunto de contenidos de feminidad, de masculinidad o de alguna otra categoría humana que se transmiten y se hacen cuerpo en las personas. Cuando pensamos que todas las construcciones culturales del género se depositan en el cuerpo, se hacen cuerpo, estamos hablando de que entonces ya no es un hecho meramente cultural, sino que se vive el cuerpo, se vive con el cuerpo desde esa construcción. En ese sentido, hay más una relación dialéctica entre el cuerpo como materialidad, la dimensión biológica del cuerpo, y la construcción cultural del cuerpo género. Hasta ahí vamos más o menos. En términos antropológicos, el término de género se refiere a la conformación de lo específicamente humano, con una característica radical y es que esto específicamente humano en las sociedades contemporáneas se construye o se ha construido como específicamente humano y es indido. ¿Qué queremos decir con esto? Que las características de lo humano no solamente se han diferenciado a tal punto que han llevado a unos individuos a especializarse en ciertas actividades, expectativas, formas de pensar, de vivir la sexualidad, etcétera, y a otros individuos a especializarse en otras cualidades, sino que en esa escisión por efectos del poder, de la estructura social, de la diferenciación social a través de distintos ordenadores como son la clase, la etnia, la raza, eso que es especializado adquiere un valor, es concebido como cargado con valores positivos, negativos, está más cargado de poder o de poderes para unos individuos y más desposeído para otros. En ese sentido, entonces, lo que es la diferencia elemental y básica entre los seres humanos en tanto que especie, se convierte en una desigualdad profunda en tanto que seres sociales. A ver, explícanos tu apertura de ojos. No, 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 bueno, es que realmente yo se había tenido como algunos acercamientos a la teoría feminista, básicamente, pero es algo que no he trabajado como tanto, entonces cuando hablamos del origen de las desigualdades, cuando estamos hablando de la necesidad de cerrar brechas, de tratar de tener como una, pues sí, de disminuir esa igualdad y entender desde dónde están surgiendo esas desigualdades, es como mucho más complejo de lo que en una primera mirada podría haber pensado o considerado, ¿no? Básicamente. Para varias autoras radicales, la primera y fundante desigualdad social es la desigualdad entre los sujetos con género y específicamente entre mujeres y hombres, ¿sí? hasta ahora no he hablado de mujeres y hombres porque los dos son categorías políticas. Enunciar mujer, mujeres, enunciar hombre, hombres, implica estar aludiendo a categorías marcadas por posiciones específicas en el entramado social. no se refiere a categorías naturales de ser, sino a categorías sociales que adquieren además significados específicos en los contextos en los cuales existen los sujetos que encarnan estas categorías. ¿Sí? Dentro de la teoría feminista radical, por ejemplo, las autoras lesbianas radicales plantearon con mucha claridad en la década de los 70 mujer es una categoría política que no está depositada en el cuerpo sino en la posición que se ocupa en el entramado social. ¿Sí? Decía, ay, ahora no, si me fue el nombre, a lo mejor Vero, está ahí atrás, me recuerda a la autora que la tengo aquí y me voy a acordar dentro de algún tiempo, ay, Monique Wittig decía, yo tengo una vagina pero no soy mujer, porque no me ubico en la categoría política de la subordinación, no me coloco en esa posición de subordinación, no reconozco la desigualdad de la que las mujeres son objeto. Entonces, todas estas cosas se las cuento para que no se vayan con la finta de que todo está dicho sobre el género y que es clarísimo que género es sinónimo de mujeres y hombres y más aún de la forma más simplista y reduccionista que género es sinónimo de mujeres. ¿Sí? Entonces, recuperando un poco el inicio de la exposición, cuando me refiero al género, me refiero a esta construcción compleja, profunda de categorías sociales colocadas en contexto sociocultural e histórico que se manifiestan en un conjunto de categorías sociales que escinden a la humanidad. Hasta ahí podríamos ver más o menos. El siguiente elemento constitutivo de la definición de género es que siempre es relacional, solamente se define una categoría social en tanto que se diferencia de otra categoría social. Es decir, en términos de la teoría de género, un género se define por sí mismo y en sí mismo pero al mismo tiempo se define por diferenciación con otro género. ¿Sí? Por eso se habla de que es una categoría siempre relacional pero además porque refiere a cómo el poder y la política se reflejan constantemente en las relaciones que establecen entre sí los sujetos con género. Eso es fundamental para un tema al que quiero que arribemos después en relación con la situación de las mujeres campesinas por ejemplo en relación en términos del Estado y de las políticas públicas. por eso quiero que tengan en su guardadito esta idea de que nos estamos refiriendo a categorías políticas y a categorías que adquieren sentido en el entramado de las relaciones de poder que sostienen entre sí. Dicho esto entonces cuando yo leo género y agricultura en una sociedad de clases pienso en cómo en contextos rurales en contextos campesinos se constituye la diferencia entre los géneros y esta diferencia asigna lugares posiciones responsabilidades posibilidades diferenciadas y particulares a mujeres y hombres. ¿Sí? pone el componente de que esas sociedades están marcadas por las clases sociales. Entonces vamos articulando el género con la clase para ir armando una discusión un poco más sofisticada esperemos. Hay que distinguir entonces algunos elementos críticos de esta relación. Sin duda alguna el vínculo con la tierra es el referente inmediato pero lo es también el vínculo con el agua. ¿Sí? Acceso y relación con la tierra y con el agua son elementos estructurantes de esta dimensión de análisis que queremos ver como lo es también como son también los procesos productivos la participación en los procesos productivos y las decisiones que se toman en relación con los procesos y en relación con los productos. Todo eso forma parte de este entramado. Si esto es así entonces supone vincular lo que tiene que ver con la agricultura con tres categorías fundamentales y eso nos lo enseñaron las teóricas del desarrollo de la década de los 70 que son la condición la situación y la posición de género de mujeres y hombres en los contextos agrícolas. En términos muy vagos la condición de género se remite a esas características más generales y abstractas que definen a cada una de estas categorías sociales. La situación de género se refiere a la concreción de esa condición en mujeres hombres u otros sujetos específicos puestos en contexto y la posición es una posición o posicionamiento diríamos ahora relativo en términos de que la vinculación entre condición y situación de antemano te coloca en ciertas posiciones pero también con base en la propia experiencia vital tú puedes cambiar de posición o bien ocupar distintas posiciones incluso en un mismo momento de la vida. El ejemplo es banal pero a lo mejor ilustra. Algunas de las personas aquí presentes se identifican a sí mismas como mujeres ¿sí? Todas indefectiblemente son hijas ya tienen ahí dos posiciones algunas tendrán pareja tercera posición vinculada con una condición social algunas tendrán descendencia ¿alguien aquí tiene hijas hijos? ¿sí? Entonces una misma persona ubicada en este salón en este momento tiene tres posiciones sociales cuatro posiciones sociales que las vive integradas y al mismo tiempo las vive de manera particular de acuerdo con el contexto en el que se encuentre aquí todas las personas presentes comparten el hecho de que son participantes en el seminario eso les unifica pero cada quien en su circunstancia reúne otras condiciones situaciones y posiciones ahora trasladen esto a las sociedades rurales a las sociedades campesinas hablamos con mucho desparpajo de las campesinas las mujeres rurales ¿sí? y hacemos otra sinonimia hablamos de las mujeres indígenas como si todas fueran rurales y campesinas y ahí ya tenemos también otra sofisticación que elaborar porque esto no es así pero bueno eso podría ser materia de otra charla en este seminario o en cualquier otro no, en este no este ya está ¿sí? enseguida tenemos que ver cuáles son los contextos inmediatos en los cuales se produce y reproduce la vida de las sociedades agrícolas o de las sociedades rurales entonces es indefectible entrar a ver cuáles son las unidades básicas de sociabilidad en estos contextos ojo no estoy hablando de unidades de producción estoy hablando de unidades en las cuales se genera y se reproduce la sociabilidad los vínculos sociales más íntimos estrechos fuertes y definitorios para los sujetos que conforman estas sociedades ¿sí? en algunos casos las unidades de sociabilidad y las unidades de producción coinciden es la unidad doméstica conformada por un conjunto de individuos que pueden tener relaciones de parentesco entre sí o no según la definición según la referencia teórica lo decisivo es que compartan la producción y los productos de la producción que compartan el hogar y la cocina o bien que tengan vínculos de parentesco por lo menos hay esas dos grandes posturas ¿sí? pero puede ser que la unidad de sociabilidad sea mayor que la unidad de sociabilidad sea por ejemplo el barrio el paraje o no sea la unidad doméstica sino el solar familiar hay modalidades varias de estas unidades de sociabilidad que se imbrican con las unidades de producción ¿por qué me interesa esto? porque para las mujeres rurales y campesinas el parentesco y todo lo que se deriva de las relaciones de parentesco es definitorio de la producción y la reproducción el lugar que se ocupa en la estructura de parentesco es definitorio de las posibilidades de autoridad o no de las posibilidades de decisión o no que tienen estas mujeres y sobre todo lo veremos más adelante también define el acceso a la alimentación y la calidad de la alimentación de las mujeres ¿sí? hasta ahí más o menos vamos bien una dimensión fundamental entonces tiene que ver con las relaciones económicas la producción la reproducción pero también el acceso al mercado tanto al mercado de trabajo como al mercado de mercancías y los múltiples tránsitos que se dan entre lo micro lo meso y lo macro para vincular a esas unidades de sociabilidad y de producción con las escalas locales municipales regionales estatales nacionales e internacionales a quienes les gusta el paradigma globales también depende lo que se produzca dónde se produzca para qué se produzca la intensidad existencia fuerza de estos vínculos o su inexistencia seguramente ustedes han escuchado porque también forma parte del discurso bien aceptado actualmente en los espacios públicos sobre todo académicos y políticos que todo se define por la intersección entre género clase etnia y raza ¿han escuchado eso? eso insisto forma parte de un discurso a la moda por así decirlo pero hay poca explicación de cómo se generan esos nudos esos lugares de conformación de los sujetos a partir de la articulación de estos distintos ordenadores o condiciones sociales el espacio privilegiado en el cual se generan estos estos nudos es el espacio de lo doméstico no es que la condición de clase de raza de etnia está fuera de lo doméstico y la condición de género está adentro de lo doméstico por el contrario es desde lo doméstico que se genera la articulación entre todas estas condiciones y cuando se está socializando cuando se está educando a una criatura para que sea niña o niño y se le está enseñando a trabajar en el campo o en las labores domésticas o en las labores artesanales no solamente se le están transmitiendo los valores y contenidos de la etnia a la cual pertenece sino también se le está transmitiendo el saber hacer de su clase de su clase social y se le está colocando en un entramado en el que la clase la raza y la etnia le van a permitir desenvolverse de una cierta manera o tener un conjunto de limitaciones pero esa criatura tiene que aprender a identificar todos los elementos constitucionales de esa condición articulada integrada nadie de nosotros aprende por un lado el género por otro lado la clase por otro lado la etnia por otro lado la raza o la edad o la condición física la aprendes de manera integrada abigarrada a veces difícil de comprender a veces el diván del psicoanalista se enriquece gracias a que de repente pensamos ¿y yo por qué? ¿qué es lo que pasó aquí? si todo iba más o menos claro de repente me descoloqué de ahí y entonces ya no sé de qué se trata mi vida esos procesos de conformación de esos núcleos duros son los que llamamos en antropología los procesos de naturalización para que la cultura funcione tiene que hacer pasar por naturales por obvios por incuestionables todos los mandatos que nos transmiten entonces la articulación de género raza clase etnia y todo lo que ustedes quieran se transmite de esa manera de una forma naturalizada se tiene que cambiar de posición para poder ver lo que está naturalizado para visibilizar aquello que ante nuestros ojos y nuestra experiencia es nuestra razón de ser casi siempre llega con un no no quiero no lo hago no voy y ahí es cuando todo empieza a moverse pero como lo que nos interesa es saber cómo esto se genera en los ámbitos rurales en los ámbitos en donde la agricultura es un eje estructurador de la vida individual familiar y colectiva es fundamental entender que la condición de clase se adquiere a través de ese vínculo fundamental con la tierra con el agua y con la producción y que está elaborado simbólicamente a través de un conjunto de concepciones del mundo de la naturaleza de los seres humanos de los seres vivos y de otras entidades no humanas que conforman lo que llamaríamos filosóficamente el mundo ¿sí? ¿más o menos? ¿más o menos que más? Esta es una dimensión que nos permite entender qué es lo que quiere decir la gente rural y campesina cuando habla de su vínculo con la tierra tener vínculo con la tierra pasa por tener propiedad y acceso a la tierra real efectivo para poder trabajarla tocarla etcétera etcétera pero también es un vínculo simbólico que se ha elaborado a través de un conjunto de concepciones que se ritualizan y que garantizan la reproducción sociocultural del grupo ustedes saben han oído les han platicado o les pasó no lo sé que por ejemplo en las sociedades nahuas cuando nace una niña en muchas localidades el ombligo se entierra en el lugar de la cocina cerca del fogón para sellar el lugar real y simbólico que esa niña va a tener en el futuro dentro de lo doméstico mientras que el ombligo de un varón se tierra fuera de la casa debajo de un árbol en la parcela en donde va a estar también su destino esto es una construcción simbólica de género pero es también una construcción simbólica de la etnia y por etnia me refiero a la pertenencia a un grupo cultural diferenciado no estoy hablando de un grupo indígena estoy hablando de un grupo culturalmente diferenciado particularmente autodefinido autodefinido con base en sus características culturales lo indígena es una heterodenominación una heterodefinición y también es una categoría política estas son distinciones muy importantes lamento decirles a quienes hayan pensado lo contrario que desde el punto de vista antropológico todas las personas pertenecemos a una etnia desde el punto de vista del Estado no y en el Estado mexicano eso ha sido una cosa bastante suigénero porque solamente tienen etnia los pueblos indígenas y el resto de la población o pertenecemos a una categoría esotérica que es la del mestizo que es bastante o sea en México la categoría de mestizo no tiene la misma significación que en otros países de América Latina o pertenecemos directamente a una clase hay un texto que ha causado muchísima polémica déjenme hacerles un paréntesis para que se diviertan un poco que en español se traduciría como pigmentocracia no sé si alguien lo conoce se publicó el año pasado es el resultado de una investigación comparativa en cuatro países de América Latina respecto cómo las personas nos ubicamos en términos de etnia raza y clase con base en el color de la piel entonces parte parte del instrumento implica presentar a las personas una paleta de colores como la que se usa en diseño y a ver tú con qué color te identificas y qué categoría social identificas con ese color eso fue horror súper fuerte o sea se hizo en México en Colombia en Brasil y no me acuerdo cuál es el cuarto en Perú ¿les dije Perú? no México, Colombia Brasil y Perú bueno pues los resultados a grosso modo muestran que en Perú Colombia y Brasil hay una clara identificación de las personas entre color de la piel y pertenencia a una etnia o a una raza en cambio en México no hay esa vinculación la vinculación trasciende el color de la piel para clasificar a las personas con base en la clase por eso les digo que en México el mestizaje es otra cosa pero todo esto se abreva en el espacio de lo doméstico y se refuerza a través de un conjunto de instituciones en el espacio de lo público esto por supuesto nos hace ver que público y privado están imbricados se relacionan hay trasiegos entre uno y otro espacio tampoco nos sirve ya esa categoría dicotómica de lo público es lo opuesto a lo privado o preserva a los individuos del otro espacio ahora sabemos que en realidad constituyen más una unidad que una oposición lo mismo sucede en las sociedades rurales con la relación entre producción y reproducción en esa dinámica y ya no sé por qué llegué ahí y ahora trato de regresarme siempre me ocurre cuando se van transmitiendo estos vínculos reales y simbólicos con la tierra se van conformando identidades por supuesto y se van conformando también las prácticas y las pautas de género que van a estar asociadas a la producción y o a la reproducción pero todo eso forma parte de una concepción del mundo en la cual todo eso que les estoy platicando ocupa un lugar y tiene cierta coherencia para quienes viven con esa concepción del mundo para quienes no tienen esa concepción no tiene ese mismo sentido muchas veces Marcela Lagarde pone un ejemplo que quiero retomar porque me parece que es muy claro así como se construye ese vínculo simbólico con la tierra a través del enterramiento del ombligo se construye por ejemplo para otras poblaciones el alma no todos los seres humanos tienen o tenemos alma solamente quienes han sido formados en la creencia la religión o la convicción de que el alma existe poseen un alma si aclara entonces concepción del mundo involucra todas estas cuestiones y no es algo que existe en una dimensión que solamente se recuerda en los momentos rituales sino que está presente en todos los momentos de la vida en todas las prácticas las relaciones etcétera y en la alimentación por supuesto ya les contaré al respecto yo no sé si te estoy diciendo lo que querías que dijera pero yo ahí voy bueno otra dimensión con la cual quiero que conversemos o en torno a la cual quiero que conversemos es como esta vinculación entre género y todas todas las otras condiciones sociales genera o no derechos genera o no sujetos de derecho y genera o no conciencia de los derechos que en materia agraria es fundamental y además cómo genera o no ciudadanía dentro de todas las discusiones contemporáneas sobre las ciudadanías múltiples que de alguna manera fueron reforzadas sobre todo por las vindicaciones del movimiento lésbico gay que después se ha ido diversificando todavía más la primera vindicación de las ciudadanías múltiples pasó por el derecho a la diversidad sexual y a partir de ahí se empezaron a cuestionar también las ciudadanías de los pueblos originarios de otro tipo de colectivos socioculturales pero en paralelo lo que se venía discutiendo desde mucho antes era la ciudadanía de las mujeres de las mujeres en general pero también de grupos particulares de mujeres y en ese sentido la ciudadanía de las mujeres campesinas o la ciudadanía de las mujeres indígenas hasta la fecha todavía no es reconocida basta ver los mecanismos que se implementan en materia de política agraria para ver que difícilmente una mujer tiene derechos per se por eso les decía hace rato a ver qué posiciones tienen por ejemplo en ciertas configuraciones políticas a nivel municipal comunitario etcétera las mujeres tienen derecho a participar en la asamblea a participar con los ejidatarios o en la toma de decisiones comunales solo si son esposas o solo si son viudas o solo si el esposo es migrante y no está y no hay un varón que le represente son tres ejemplos de no reconocimiento de la ciudadanía localizada de las mujeres y subrayo localizada porque la ciudadanía no se vive en abstracto cada persona es consciente de su ciudadanía y de sus derechos ciudadanos solo cuando tiene que hacer uso de ellos si nos preguntamos ¿quiénes hemos leído la última versión de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos completa ¿quiénes levantan la mano? claro cuando les dicen es que tienes que ver el artículo 48 fácil es el artículo 48 luego te enteras de qué apartado es y a qué se refiere en sentido global disculpen que me mueva pero esto tiene unas patas incomodicinas entonces lo mismo ocurre con las mujeres de los ámbitos rurales la ciudadanía hasta hace muy poco tiempo estaba mediada por sus posiciones de conyugalidad por sus posiciones en las relaciones de parentesco y por su acceso de la propiedad en distintos contextos esto se está modificando en las últimas décadas por la organización por la movilización por la politización por la exigencia de derechos por la formación en derechos en ciudadanía pero esos son fenómenos relativamente recientes ahora tampoco podemos generalizar hay que ver por regiones pero digamos que son procesos relativamente recientes y todo eso lo digo para poder llegar a la cultura alimentaria la cultura alimentaria ocupa un lugar liminal un lugar de frontera de intersección entre la cultura de género y la cultura del grupo en su sentido étnico la cultura de género se refiere a toda esta elaboración conceptual y simbólica que genera un grupo una sociedad en torno a cómo va a construir la especificidad humana entre quienes la integran y tiene un conjunto de elementos que la conforman y la cultura en su sentido más amplio es aquello que define al grupo la cultura alimentaria insisto está en un punto intermedio es como una bisagra entre la cultura de género y la cultura en su sentido más amplio la cultura alimentaria incluye conocimientos forma de obtención de aquellos elementos de la naturaleza que se van a transformar en alimentos los alimentos no existen tampoco per se somos las personas quienes convertimos algo en un alimento implica formas específicas de producción formas específicas de organización y división del trabajo y aquí la división sexual y genérica del trabajo es fundamental implica prácticas nutricias la relación entre producción para el autoconsumo y producción para el mercado el acceso a la alimentación y el ejercicio del derecho a la alimentación todo eso forma parte de la cultura alimentaria probablemente ustedes han discutido esto en las sesiones anteriores desde otras vertientes sí esta sería la aproximación que yo les propongo desde la antropología que puede entrar en consonancia con lo que ustedes ven desde la ecología política desde otros marcos referenciales algo fundamental para la cultura alimentaria es que incluye la ritualidad y la ritualidad en distintas dimensiones la ritualidad como propiciatoria la ritualidad como forma de reforzar los vínculos de cualquier índole familiares comunitarios etcétera y también como forma de reproducir las fronteras sociales Bourdieu hablaba de los ritos de institución que son aquellos que efectivamente constituyen a las categorías sociales pero sobre todo que establecen fronteras simbólicas o imaginarias piensen ustedes cuántas fronteras simbólicas se establecen o establecemos en relación con lo que comemos lo que comemos está marcado por el género la clase la etnia etcétera y nos lo comemos o lo evitamos piensen ejemplos en donde un alimento un platillo es un exponente de una frontera simbólica o de una frontera social por ejemplo eso es muy sofis a ver hace mil años en nexos apareció un artículo ya no me acuerdo de aquí no sé si tú te acuerdas Verónica de por qué los hombres hacen tacos yo no me acuerdo quién lo escribió pero hacía esta asociación de género y se preguntaba por qué los tacos al pastor de bistec es decir los tacos que llevan carne los hacen los hombres los tacos de guisados o los hacen las mujeres o los hacen ambos unas y otros ah ya se pusieron a pensar qué extraña asociación existirá ahí los tacos son un ejemplo a ver algún otro en este país quienes comen quelites hierbas sí allá atrás ah porque tú comiste hay una profunda connotación de clase en relación con quiénes comen hierbas y quiénes comen plantas aromáticas no si tú ves la alta cocina consume plantas aromáticas hierbas de olor no consume hierbas mucho menos quelites y que es genérico para distintas especies ¿sí? eso establece una frontera ejemplifica una frontera social si ustedes han estudiado a Bourdieu les traiciona el hábitus si ustedes dicen ah sí claro por supuesto a mí me encantan los quelites ¿quién sabe cuál será su origen? ¿sí? porque esta es una sociedad regida por las clases asociadas con las etnias pero bueno ese es el tipo de fronteras que nos referimos que establecen los alimentos ¿sí? y forman parte de la cultura alimentaria en las últimas décadas las mujeres campesinas rurales e indígenas organizadas han hecho han hecho de la alimentación uno de los motivos de sus posicionamientos políticos como acceso a los alimentos a través de la lucha en contra de los transgénicos ¿sí? como vindicación del derecho a la alimentación y todo eso conceptual y políticamente tiene que ver con categorías como autosuficiencia alimentaria seguridad alimentaria soberanía alimentaria hay que decir que son las mujeres organizadas quienes focalizan estos términos pero en la práctica en la vida cotidiana las mujeres que clasifican las semillas que eligen las matas que seleccionan ciertas plantas y desechan otras están echando a andar cotidianamente todos los días el gran engranaje de la sustentabilidad de la preservación ecológica en sus pequeños espacios en el huerto familiar en la hortaliza en la parcela ¿sí? y entonces vistas en conjunto tanto las organizadas como las mujeres que no lo están pero que llevan a cabo estas prácticas de alguna manera están presentes todo el tiempo en estos procesos de conformación de parámetros para una alimentación digna bueno voy a retomar le solicité atentamente a Lucas que podamos terminar por ahí de seis y media porque que mi vida es muy loca y tengo que estar a las siete de la noche en otro lugar entonces lo lamento mucho pero por eso hicimos el break un poquito antes y además para que yo no me debraye porque puede suceder muy fácilmente cuando cuando nos planteamos Gisela y yo hacer el artículo que les hicimos llegar fuimos un poco a contracorriente de cómo se estaban planteando los otros capítulos del libro que tocan otras temáticas en relación con el cambio climático porque las autoras de esos capítulos estaban empezando por las grandes problemáticas y eventualmente aterrizaban en la cuestión de género y para nosotros era muy importante poner en evidencia el proceso inverso es decir que los procesos de sustentabilidad de mitigación de adaptación de enfrentamiento al cambio climático a la inseguridad alimentaria se dan en el día a día en lo que nosotras llamamos el espacio acotado de la casa y la cocina por lo menos en el caso de las mujeres campesinas rurales e indígenas campesinas y rurales por nuestra propia experiencia de campo sabemos que es ahí donde se toman las decisiones cruciales que permiten garantizar la continuidad de la vida por supuesto que no estamos diciendo que esto no ocurra a nivel de las estructuras de las instituciones de la convención de Kioto o de todo lo que ustedes quieran ocurre también en esas dimensiones pero donde los seres humanos lo vivimos cada instante es en nuestros espacios cotidianos y en ese sentido el problema de la alimentación afectado por el cambio climático lo enfrentan las mujeres todos los días en términos de hoy que estoy en posibilidad de ofrecer como alimento a quienes forman parte de mi familia de mi grupo las personas allegadas partiendo de algo que no es un supuesto sino que está bastante documentado por la investigación y es que en los contextos aún de campesinado pluriactivo o de nuevas ruralidades como se les llama en donde la agricultura coexiste con otras actividades generadoras de ingresos siguen siendo mayoritariamente las mujeres quienes se hacen cargo de la preparación elaboración de alimentos y su distribución entre los integrantes del grupo es por eso que nosotras hicimos como el planteamiento a la inversa que pasa desde estas unidades en las cuales se reflejan todos los efectos del mercado la inflación la importación exportación los productos de autoconsumo etcétera con las relaciones económicas y las relaciones sociales en ese sentido yo quisiera hacer algunas notas presentarles algunas notas respecto a qué es lo que ocurre en dos casos empíricos concretos uno localizado en una localidad del suroeste de Tlaxcala y otro en la Sierra Norte de Puebla como les comentó Lucas pues yo llevo muchísimo tiempo trabajando muy de cerca con mujeres indígenas y rurales del valle poblano Tlaxcalteca y de la Sierra Norte de Puebla y pues todas mis inquietudes y obsesiones conceptuales y empíricas me remiten regularmente a esos contextos quisiera empezar por un poco por el caso de la Sierra Norte de Puebla ¿Ustedes tienen experiencia de investigación ahí? ¿Sí? Cuéntanos un poquito Ah, ya, 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 sí Sí, 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 para abajo Bueno, tengo que repetir eso, ¿verdad? No, está bien Desde cinco años trabajamos junto con otros compañeros y compañeras en un colectivo de educación popular en esa zona Entonces hemos tenido experiencia de trabajo pero en específico ¿sobre qué le gustaría que platicara? Porque hay muchas dimensiones Claro O sea, muchas de las cosas que se están de las que estamos hablando ahorita también me me hacían pensar en las mujeres que yo conozco allá ¿no? En específico justo mujeres con nombre y apellido y en situaciones muy concretas ¿Tú también? Es un náhuatl Un poco para que lo que yo les voy a narrar pudiera tener resonancia y también se enriquezca con otras situaciones conocidas ¿no? Yo trabajé el trimestre pasado en la Sierra Norte en Cuechalan con una cooperativa llamada la Tosepa Antitatanisque hicimos un estudio fitosanitario sobre todo del vivero de café es el vivero central de café de canela un poco y sobre todo fue un estudio fitosanitario ¿no trabajaste con las mujeres de las más igual Trabajamos poco ya antes ya había conocido la Tosepa trabajamos más en conjunto con lo que fue la producción fue más bien la cuestión de producción de café y repito la cuestión fitosanitaria casi no trabajamos con las mujeres trabajamos más hacia también la cuestión de distribución pero fue un trato directo en su mayoría con hombres Ok a mí me sirve mucho porque ustedes tienen referencias del paisaje de las personas y eso le da como otro sentido a lo que yo les pueda compartir mis trabajos se refieren sobre todo a la zona de Nauzonte la Cuetzala y un poco más hacia Jicotepec Cochinanco y más que con la Tosepan yo he trabajado con la Masegual Cihuame entonces estamos en las mujeres nahuas y totonacas que son se organizaron en esta cooperativa escindidas de la Tosepan por un profundo conflicto que hubo en su momento del cual no hablaré en este momento toda la sierra norte toda la sierra norte de Puebla es una zona interétnica e interclasista y esto es un plato el interclasista porque conviven población nahuas otomí bueno ñañú totonaca con población que por lo menos en la acepción nahuas es caracterizada como coyome coyome es un término que viene del náhuatl y que se ha castellanizado que refiere a coyote y que refiere a esta actitud depredadora un poco al acecho que caracteriza a la población blanca y mestiza de la zona entonces coyome es toda aquella persona que no es indígena pero al mismo tiempo dentro de los grupos nahuas totonacos y ñañú hay una profunda diferenciación social hay diferencias de clase entre las etnias pero al interior también de las etnias en el pleistociano superior cuando hice mi tesis de licenciatura en la zona trabajando cuestiones sobre el cuerpo la maternidad y la sexualidad de las mujeres nahuas encontré que era mucho más parecida la situación entre mujeres nahuas y coyomes pobres que entre mujeres nahuas de distinta condición socioeconómica y mujeres coyomes de distinta situación socioeconómica es decir que efectivamente la condición étnica de género y de clase estaban vinculadas ahora en esta zona lo que tenemos en las últimas décadas es una notable transformación del sistema tradicional de cultivo de maíz frijol chile calabaza que estaba en la base de la cultura alimentaria de la zona por efectos de la migración pero también por efecto de dos cosas que ustedes deben saber la transformación de este país de un país productor a un país consumidor que ha traído consigo una disparidad de polos de industrialización y de producción que ha afectado también a la sierra norte de Puebla por ejemplo en el caso de la zona de Huautzinango y Jicotepec había un nexo muy fuerte con Necaxa con la presa hidroeléctrica y ahí entonces la configuración productiva giraba en torno a la presa en torno a la compañía de luz y fuerza y el entramado era fundamentalmente de una competencia entre la agricultura y toda la actividad económica que generaba la presa la planta hidroeléctrica también hay explotación petrolera en la zona entonces todo eso se fue combinando para que la agricultura fuera una actividad complementaria para muchas de las familias coyomes no así para las familias indígenas para las cuales el acceso a los trabajos asalariados en estos polos no era tan sencillo ahora eso se ha dislocado también se ha dislocado en el lado de la zona Nauzontla Coetzalán Zacapuáxtla donde se ha incrementado la actividad comercial sobre la actividad productiva y donde además ahora hay una importante movilización en contra de la minería a cielo abierto y además hay migración bueno eso no es novedad en 90% del territorio mexicano hay efectos en la migración de alguna manera en este contexto a partir de la década de los 80 hubo una profunda reorientación en el uso de la tierra porque de estar centrada focalizada en la producción agrícola y en la zona de Zacapuáxtla Coetzalán nucleada por la producción de café precisamente empezó a ser desplazado el uso agrícola por la dedicación de la tierra a los potreros es decir a el espacio para la cría de ganas por supuesto esto tiene que ver con una distribución desigual de la riqueza en la zona y con terribles actos de despojo de tierras fundamentalmente en contra de la población náhuatl y totonaca de la zona con ello se incrementó la recurrencia de los hombres a contratarse como jornaleros dentro y fuera de la región como jornaleros agrícolas empezaron a migrar por periodos mucho más largos de tiempo y las mujeres incrementaron su actividad artesanal en este contexto ah bueno pero no les dije el otro elemento que ha impactado aquí y es que en este sexenio que corre por sobre todo Coetzalán tiene los efectos de haber sido declarado polo mágico que es lo peor que le puede ocurrir a cualquier localidad rural en este país en este momento por bueno ya saben ustedes porque hay una artificialidad folclorea folclorizante y explotadora de entornos naturales a través de ecoturismo a través de reorientación de los cultivos hacia cultivos orgánicos pero sobre todo a través de una profunda folclorización de la población local personas que habían dejado en desuso la vestimenta tradicional que habían dejado en desuso ciertos vocablos en náhuatl o en totonaco los utilizan ahora para insertarse en el mercado de trabajo no como una vindicación étnica propia entonces todo esto da como resultado una conflictividad social muy aguda entre quienes tienen décadas organizándose y movilizándose para llevar adelante sus vindicaciones étnicas y quienes ahora como dicen ellos se disfrazan de lo que no son o de lo que dejaron de ser entonces todo esto impacta en el contexto y con ello trae también distintos giros turísticos que dicho en pocas palabras ha incrementado la proletarización de la población local además me encanta porque se han vuelto a utilizar términos como proletarización que hacía décadas habían quedado en el baúl de los recuerdos porque la clase obrera no llegó al paraíso y porque México era casi del primer mundo ¿qué? pues hasta donde yo sé es una política del gobierno federal para incentivar la economía local yo pregunté quién define un pueblo como mágico parecido al patrimonialismo de las Naciones Unidas algo así entonces los pueblos solicitan su incorporación desde la parte gubernamental porque eso implica recursos y no siempre es en coordinación con la población entonces y también la determinación la asignación de categoría de pueblo mágico por parte del gobierno federal es que cumplan una serie de requisitos pero también es una cuestión pues como discrecional de parte del gobierno entonces ahí hay una lucha con quien los grupos o los pueblos que no son declarados como tal y los que sí aunque no necesariamente cubren los requisitos pues por razones políticas ese es todo un tema de sustentabilidad y por ejemplo no sé si se han dado cuenta de cuánto se parecen ahora las ciudades de México entre sí todos los centros históricos se parecen muchísimo porque están siendo sometidos al mismo patrón de conservación del patrimonio pero de uso vivo y entonces todas tienen áreas peatonales todas tienen áreas para las bicicletas todas reivindican las artesanías populares locales la gastronomía new age slow food pero con guita la coche o sea a final de cuentas sí pero eso sí todas sostenidas por ser patrimonio de la humanidad de UNESCO en fin eso es toda una discusión pero lo que me interesa decir es que en esta zona de la Sierra Norte todos estos procesos juntos han traído como resultado en términos de la división sexual del trabajo profundas consecuencias por una parte ha habido un proceso de precarización aguda y creciente de la población en estas zonas y una clara diferenciación en donde los hombres tienen un trabajo campesino cada vez más precario recurriendo a trabajos extraagrícolas y las mujeres se han insertado de manera decidida en la pluriactividad sin dejar de cuidar la parcela el huerto etcétera ¿no? en este contexto hay una brecha cada vez mayor entre los pequeños productores la población trabajadora agrícola los trabajadores y trabajadoras agrícolas y una diferenciación en las formas de explotación respecto a la población mestiza náhuatl y totonaca en ese contexto la alimentación ha variado se ha modificado de manera muy importante primero porque algo que se había reportado en la literatura como un gran cambio para la vida doméstica en décadas anteriores ahora empieza a ser también como una suerte de norma en esta zona y es la existencia de tortillerías mecánicas ¿sí? hasta hace unas décadas cuando yo era chiquita iba a trabajo de campo ahí no vendían tortillas de máquina industrial sino que las mujeres hacían las tortillas a mano y las vendían no estoy a favor de decir que todo tiempo pasado fue mejor porque echar tortillas es un trabajo desgastante que implica muchas horas para las mujeres y que tiene graves consecuencias para su salud por la inhalación de humo por la postura y por la exposición a altas temperaturas durante periodos prolongados del día y de la vida ¿sí? en ese sentido la introducción de las tortilladoras mecánicas alivia de alguna manera esa carga de trabajo de las mujeres pero la calidad del maíz que se consume no es la misma la procedencia del maíz tampoco es necesariamente local el precio de las tortillas de tortilladoras es más bajo comparativamente que el precio de las tortillas de mano pero su calidad nutricional también es menor y al mismo tiempo en este contexto aparecen productos de consumo que no existían hace 10 o 15 años no me voy a referir a sabritas coca cola y pingüinos que han existido desde hace 50 años en la sierra norte podía no haber llegado cualquier otra cosa seguro y para quienes hacíamos trabajo en el campo a veces era la salvación porque no había otra cosa que comprar en las tiendas no había sopa de pasta no había latas de atún ¿qué otra cosa? mucho menos jamón mucho menos yogurt mucho menos leche empacada en tetrapak eso no existía en las tiendas las tienditas eran la tiendita del jitomate la roba de frijol arroz aceite no aceite no manteca ¿sí? y stand de marinela de sabritas y de refrescos embotellados la cultura alimentaria ha cambiado han cambiado los horarios porque en la medida en que hay más trabajo asalariado no agrícola los horarios domésticos también se han modificado y con los horarios se ha cambiado también el número de comidas y la cantidad de comida que se consume en cada una de ellas todo eso forma parte de esa vinculación extraña entre cultura alimentaria autosuficiencia alimentaria seguridad inseguridad alimentaria y soberanía alimentaria lo que menos pueden ver ustedes en la región es soberanía alimentaria por todas estas razones que les estoy diciendo qué es lo que mantiene las sociedades agrícolas de la zona la agricultura de subsistencia y los cultivos destinados al mercado el café y los cultivos asociados al café en el caso de la localidad que les comento de Puebla Tlaxcala la situación es diferente se trata de una zona que fue productora de hortalizas desde la época prehispánica a la cual ya no sé si llamar prehispánica porque ahora hay un todo un dilema en relación con cómo llamar ese periodo previo a nuestra incorporación al imperio español nuestra incorporación forzada a sangre y fuego al imperio español y bueno que fue zona productora insisto de productos agrícolas desde ese periodo que proveía a la región de productos agrícolas y que ya después durante la colonia del siglo XIX principios del siglo XX se fue especializando en cultivos frutales y toda la primera mitad del siglo XX hasta más o menos la década de los 70 fue productora de hortalizas había hortalizas destinadas al mercado y huertos familiares destinados al autoconsumo pero sucede que esta zona quedó atravesada por la carretera Puebla-Tlaxcala cuando se creó el corredor industrial Puebla-Tlaxcala entre otras llegaron la Volkswagen Ilsa y otras industrias igualmente bollantes del desarrollo de los 70 60-70 en México que compitieron con la industria textil ustedes recordarán que Puebla-Tlaxcala fueron los grandes focos de industria textil durante finales del siglo XIX inicios del XX y lo que fueron las fábricas textiles y las haciendas agrícolas y ganaderas de la zona se fueron transformando paulatinamente ahora las antiguas fábricas son oficinas de la UNAM por ejemplo y la tradición textil se conserva solo en algunas de las localidades de Tlaxcala los famosísimos zarapes de saltillo no se producen en saltillo sino en Tlaxcala porque saltillo es una técnica no un lugar y se siguen produciendo con los telares novohispanos de madera y de pedal a diferencia de la industria textil basada en la lana del corredor Santana Chiautempan en medio de todos esos corredores es que persisten las localidades campesinas de la zona y en medio de esas dificultades se reorientaron los cultivos y la gente que antes producía la fruta y las hortalizas ahora las compra en la central de Abastos y reorientó su actividad de producir a comercializar el producto es el mismo el proceso es lo que ha variado de manera radical las hortalizas y las frutas ahora solamente se cultivan en las huertas familiares ya no se destinan al mercado al mercado monetarizado porque se destinan a dos usos centrales el intercambio o trueque como ustedes prefieran llamarle en donde dice la gente local la gente de la Malinche de la montaña baja con tortilla con carbón con leña y lo intercambia con la gente de los pueblos por aguacates duraznos maíz lo que producen entonces estamos hablando de economías paralelas con mercados paralelos en una zona rodeada de industria moderna vinculada a los mercados globales a través de muchas franquicias de enclaves de maquila etcétera ese abigarramiento tiene que ver con el otro uso que se hace de los productos de la hortaliza que es el uso ritual el ciclo ritual de toda el área de Tlaxcala se ha fortalecido con la migración y con los ingresos no agropecuarios entonces las fiestas son cada vez más numerosas y más fastuosas y muchos de los productos que antes se consumían cotidianamente ahora se destinan a los altares a las ofrendas a el arreglo al ornato de la iglesia en fin ¿qué hacen las mujeres en estos contextos? las mujeres se han asalariado también de manera muy importante también ha habido un cambio en la cultura alimentaria en algún artículo que publiqué hace tiempo describo cómo hubo un momento de migración interna muy importante de mujeres en edad reproductiva que se emplearon como trabajadoras de hogar sobre todo en las ciudades de Puebla y el distrito federal y lo que traían de regreso a las localidades además del ingreso eran cambios sustantivos en la cultura alimentaria ellas fueron promotoras del consumo de jamón para los niños del yogurt cosas que no existían no había hasta que ellas empezaron a decirles pues es que se crían bastante bien se ponen bien gorditos con esas cosas y además eso lo describo en otro artículo ellas trajeron algo a las localidades que puede parecer cualquier cosa pero no lo es y es que trajeron las cremas corporales los desodorantes y los cortes de cabello toda su escultura de género que es apropiada e interiorizada y entonces en términos de género en estas localidades ustedes pueden identificar la experiencia de las mujeres a través de la estética ¿qué visten? ¿cómo se visten? ¿y cómo arreglan el cabello? ¿quiénes tienen trenza? ¿quiénes usan cola de caballo con un fleco así? ¿quiénes se han cortado el pelo y usan permanente? todo eso insisto son efectos de la migración que están también vinculados con modificaciones en las concepciones sobre el cuerpo sobre los contenidos de género y sobre lo que tienen que hacer las mujeres en sus contextos y si las mujeres tienen que alimentar a otros tienen que alimentarles bien dentro de lo que consideran que son alimentos sanos nutritivos adecuados como el yogurt ¿sí? ah pensé que habías levantado la mano ¿ya no? ah bueno ahora el ciclo ritual agrícola también es fundamental para entender cuáles son las acciones que toman las mujeres en torno a lo que llamaríamos seguridad alimentaria que insisto no le llaman así ¿sí? el ciclo agrícola por lo menos en el centro de México expresa un sincretismo entre los ciclos religiosos y rituales nahuas en este caso milenarios el ciclo ritual y festivo de la religión católica y nuevos ciclos que han introducido las instituciones en las localidades rurales hace unos años arqueología mexicana que es una revista no muy bien vista por mis colegas arqueólogas y arqueólogos porque dicen que es la revista del súper pero que de repente ilustra y entretiene editó un número dedicado a los nombres de los pueblos y las calles como ejemplos de las distintas etapas históricas de nuestro país y entonces tenemos pueblos que se llaman Jicotencat de Juárez o que se llaman San Pedro Chalcatzingo de Zaragoza o si ustedes ven el callejero donde tienen las tres o cuatro placas esa misma calle se llamó Camino Real a la Jusco y luego se llamó quien sabe qué y ahora se llama 16 de septiembre esa misma contemporaneidad de distintos momentos históricos se expresa en los ciclos rituales donde la población sintetiza ciclos que provienen de muy distintas fuentes de distintos calendarios pero que quedan nucleados por el ciclo agrícola algunas fiestas son compartidas en toda la zona central y tienen que ver con la alimentación por ejemplo el 3 de mayo que aquí se vive como el día de los albañiles en los ámbitos rurales es el día en que se bendicen las cruces porque inicia el periodo de siembra de ciertos cultivos sobre todo de los cultivos de temporal ¿sí? ¿cuál otra es una festividad importantísima en el ciclo ritual? pues la de un santo que para la gente urbana ni existe que es San Isidro Labrador porque se supone que es el santo que tiene que ver con el ciclo de lluvia ¿sí? y cuando ya se le pasó la mano hay que rezarle para que ya se lleve tanta agua ¿sí? ¿no se sabe de San Isidro Labrador quita el agua y pone el sol no me la manejas muy bien San Isidro yo creo que es en julio ¿no? ¿quién se va yo? bueno ustedes se la saben mejor y así podemos ir revisando y podemos ver cómo hay una clara relación entre los periodos de siembra cuidado y cosecha con las festividades y con el consumo de alimentos no es solamente que en muertos se elabore pan que en el DF esté espolvorea de azúcar y en la zona de Puebla Tlaxcala se hace con una jonjolí por ejemplo ¿sí? es que los productos agrícolas que se colocan en la ofrenda de muertos son reminiscencias de el festejo al cierre del ciclo de cuidado e inicio de la cosecha ¿sí? ¿a todo mundo le encanta ir a las fiestas de pueblo? ¿les encanta ir a comer mole? el mole es una comida ritual es una comida sagrada ¿sí? porque en un buen mole se consume guajolote y el guajolote es el animal sagrado por excelencia de la cultura náhuatl en relación con los animales pero específicamente con las aves por este carácter sagrado y ritual cada parte del cuerpo del ave tiene un valor y en función de su valor es que se destina a las personas de acuerdo con su importancia ¿a ustedes qué les gusta comerse del pavo? porque seguramente comen pavo y no guajolote ¿lo han pensado? a lo mejor no les significa nada más que si les gusta la carne más seca o más jugosa o con hueso o sin hueso en las culturas digamoslo así indígenas cada parte tiene una significación y por ejemplo las patas de los animales son frías porque son las que están en contacto con la tierra mientras que la cabeza es caliente por lo tanto ni la cabeza ni las patas se le pueden dar a una persona invitada porque al consumirlas se puede afectar su condición su equilibrio entre lo frío y lo caliente ¿han visto ustedes que alguna vez a alguien le sirven una cabeza si no la pide exprofeto? la cabeza y las patas no se sirven por esa razón ¿sí? ¿cuál es la parte más importante? en las zonas urbanas la pechuga ¿no? pues fíjense que en las sociedades nahuas lo más importante es el muslo con la pierna o el ala porque tiene una significación diferente ¿sí? ¿qué es lo que se come la anfitrión? la rabadilla porque es la parte más despreciada del animal la que nadie se quiere comer y como eso no se va a desperdiciar quien se lo come es quien preparó el mole pongo estos ejemplos para que ustedes vean cómo vamos cerrando el círculo de lo que les decía hace rato de cómo la imbricación de género etnia clase raza cultura concepción del mundo tiene que ver con lo que consideramos alimento con el valor que le damos a cada una de esas cosas que llamamos alimento con cómo se prepara cómo se distribuye quién tiene acceso a ello en cuándo en qué cantidad algo que decimos en el artículo si no me equivoco y si no es que lo digo en otra parte es que generalmente en las sociedades rurales agrarios y campesinas las mujeres son las últimas en comer comen menos y comen lo que sobra efectivamente como pasa con la herencia o con la educación o con muchos satisfactores sociales les decía hace rato que el parentesco es fundamental para entender la dinámica de las sociedades agrícolas por lo menos en el área mesoamericana esto tiene que ver con que el parentesco no solamente define quién está está emparentado con quién define también quién se puede casar con quién y define quién hereda a quién quién puede heredar y qué puede heredar en buena parte de las localidades de origen indígena o de origen mesoamericano para decirlo mejor actualmente se practican dos modalidades de herencia lo que se llama la último genitura perdón tres modalidades la último genitura que es predominante ustedes la conocen que es heredad la casa paterna 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 subrayado ¿sí? y la parte más grande de tierra al último hijo varón nacido y vivo bueno vivo o sea se hace al chocoyote ¿han oído ese término? ese es el término náhuatl para referirse al último hijo que nació y sobrevivió y es el hijo privilegiado ¿sí? porque él va a recibir la casa y la tierra pero no hay amor sin interés no lo va a recibir nada más por haber sido el más pequeño sino porque que junto con eso recibe a los padres y recibe la obligación de cuidar a los padres hasta su muerte a cambio de los bienes que está recibiendo en eso difiere profundamente de la primogenitura la primogenitura prescribe que quien hereda los bienes más cuantiosos y valiosos es el hijo mayor independientemente de que haya sido el primero en nacer a veces coincide a veces no ¿sí? pero en ese caso el hijo mayor lo recibe para formar su propia su propio patrimonio no a cambio de cuidar a los hijos a los padres ancianos hay una diferencia ahí radical ¿sí? y luego está lo que conocemos como herencia bilateral que quiere decir que las madres heredan a las hijas y los padres heredan a los hijos y así es como se reproducen las sociedades campesinas porque al ser los hombres los que poseen la tierra son los que la pueden heredar a otros hombres como las mujeres no poseen tierra sino que tienen acceso a la tierra ojo por sus vínculos de parentesco de filiación de consanguinidad de conyugalidad lo que heredan a sus hijas son otros bienes que en términos de la jerga especializada se llaman bienes subsidiarios o secundarios ¿sí? entonces en este tipo de sociedades de las que les estoy hablando ¿qué heredan las hijas? el menaje doméstico el metate las joyas de la madre si es que las tiene ¿sí? pero como verán son bienes digamos lo o utilitarios o suntuarios no son bienes vinculados con la producción no son bienes vinculados con la obtención de satisfactores para la vida ¿sí? entonces vamos cerrando la idea de que todo este ordenamiento de género adjudica posiciones sociales y al adjudicar posiciones sociales define el acceso a los bienes y a la riqueza o a los bienes ¿sí? cuando nos preguntamos ¿por qué hay tan pocas mujeres campesinas propietarias de tierra y no entendemos la forma de organización del parentesco podemos querer generar innovaciones sin ningún sentido social, cultural y político para la población a la que están destinadas esas medidas ¿sí? entonces en esa misma lógica la mujer que funge como lo que llamaríamos ama de casa concentra la autoridad pero también concentra las decisiones en torno a la comida ¿qué se cocina? ¿cuándo se cocina? ¿cómo se cocina? ¿quién se va a alimentar? ¿con qué? al final de la fila están las niñas y las viejas al final final las viejas ¿sí? son ejemplos de a qué nos referimos cuando hablamos de la desigualdad de género para que no piensen que es un discurso ideológico sacado de quién sabe dónde nada más porque las mujeres quieren abortar porque las feministas quieren que todas las mujeres del mundo aborten ¿sí? o sea eso es la versión más repugnante de lo que tiene que ver con toda la explicación teórico-política de lo que es la desigualdad entre mujeres y hombres ¿sí? chip ah bueno sí porque tengo que decir algo muy importante todavía mi pregunta es muy puede generar otros debates o sea en todo lo que hablaste sobre el tema de la cultura o sea cómo se da esa división que es una desigualdad de género pero también hay una preocupación con el cuidado también de la familia ¿no? ¿cómo puede dialogar de forma horizontal esa teoría feminista eurocéntrica urbana con esos imaginarios colectivos ¿no? en sentido de que no se pase todo por desigualdad de género ¿no? hasta qué punto hacer con que esas personas esas mujeres concretas puedan entender su lugar su desigualdad de género pero sin perder su propia cultura ¿no? porque digo es o sea yo estoy intentando ¿no? decir que el lugar social es ese ¿no? pero hay una construcción que sí ¿no? o sea muchas mujeres se sienten ¿no? no en un lugar de sumisión sino en un lugar de proveer ¿no? o sea y muchas veces desde el feminismo urbano eso es inconcebible ¿no? y muchas veces las feministas urbanas llegan a esos espacios y hacen mucha mierda yo en Brasil conozco casos de familias desgregadas fue una estudiante de antropología de la universidad y dijo que no ella tenía que hacer no sé qué y después dijo eso y se fue ¿no? y después quedó ahí el caos ¿no? Entiendo perfecto tu pregunta porque es algo con lo que tenemos que batallar cada vez que hablamos sobre el tema actualmente es cada vez más recurrente hablar de feminismos más que de feminismo ahí mi postura es que existe una configuración generalizada o general a la cual podemos llamar feminismo pero que tiene múltiples posturas y múltiples sujetos al interior y en esta configuración de los feminismos algo que ha sido muy importante ha sido el diálogo entre mujeres de distintas condiciones sociales y en ese sentido por ejemplo lo que ahora se se indica como buen vivir que se se indica como preocupación por los otros cuidado de los otros es un conjunto de elaboraciones y de posicionamientos que diríamos vienen de estas mujeres que viven en lo cotidiano y que desde lo cotidiano vindican lo que hacen vindican sus posiciones pero al mismo tiempo se dan cuenta de las profundas desigualdades que viven en relación con los otros entonces si hay una vuelta de tuerca muy importante entre lo que significaba hablar de desigualdad desde unas mujeres hacia otras en las décadas de los 70 los 80 a lo que se construye ahora colectivamente y como en esos diálogos vamos y venimos y nos ponemos de acuerdo y no en uno de los textos que coordinó Jean Carlo trabajamos Fabiola del Jurado y yo un texto que pretende dar cuenta un poco de este proceso en el que estamos involucradas ambas Fabiola del Jurado es la coordinadora de la coordinadora nacional de mujeres indígenas y el libro de Jean Carlo sobre el buen vivir entonces lo que hicimos nosotras fue intentar escribir no juntas un mismo texto sino juntas expresando cada una nuestra posición en relación con el tema y recuperando el contenido de la agenda política de las mujeres indígenas y entonces hicimos un estilo de escritura en el que lo que decía Fabiola y lo que dicen sus compañeras del movimiento llevaba un cierto tipo de letra y lo que decimos desde otra postura llevaba otro para no caer tampoco en una falsa homogeneidad por así decirlo que se expresara hasta en la tipografía sino haciendo un poco este esfuerzo de decir aquí hay dos posturas por lo menos que se expresan en sus propios términos teniendo una preocupación común y tratando de ponernos de acuerdo en relación a qué podemos hacer con esa preocupación yo creo que por ahí van las tendencias más actuales y se trabaja mucho más en colabor y en otras formas y no solamente en estas tendencias del feminismo institucionalizado a establecer desde arriba y desde afuera un conjunto de medidas de tomes o de ejes yo creo que esos están pero cada vez están más matizados por distintas movilizaciones posturas en fin si decía que poner digamos la perspectiva de género o el género en sí o los feminismos como en una perspectiva histórica o en una constante construcción social nos permite ver todas esas dinámicas todos esos quiebres todas esas construcciones el contexto en sí donde se esté trabajando o que se esté abordando no es lo mismo la identidad étnica de un cierto grupo en este momento que hace 50 años ¿por qué? porque las condiciones no son las mismas entonces verlo en una perspectiva histórica es hacerles justicia ahora y hace 50 años y es lo que dice Scott también ver al género como una construcción histórica para el análisis histórico para hacer justicia justamente por eso por supuesto la dimensión histórica es inevitable y la debemos tener presente todo el tiempo aún cuando hagamos análisis de coyuntura o plenamente sincrónicos acotados en el tiempo y en el espacio por lo menos algún guiño tenemos que hacer a la historia y si me permites no voy a abundar en eso porque me acabo de dar cuenta que me falta un tema y son 6.15 entonces he hablado hasta aquí y qué bueno que hiciste la pregunta como para hacer un cierre de lo que implica el género en su dimensión relacional como relación entre géneros pero también tenemos la dimensión de las relaciones al interior de cada género lo que llamamos las relaciones intragenéricas que también nos explican de muy buena forma la dinámica sociocultural de cualquier sociedad y en este caso de las sociedades rurales en términos de las relaciones intragenéricas yo quisiera enfatizar la importancia de una forma de relación que ha sido muy estudiada en el caso de los hombres y poco atendida en el caso de las mujeres que es el compadrazgo si ustedes revisan la literatura hay muchas reflexiones respecto al compadrazgo como parentesco ritual como práctica política como forma de relación de intercambio etcétera y hay muy poco sobre el comadrazgo es decir el tipo de relaciones que establecen las mujeres que están vinculadas por justamente el compartir un bien común que es el ahijado o la ahijada ¿sí? las relaciones entre mujeres nucleadas por el comadrazgo son entre otras cosas relaciones muy fuertes de intercambio y que en ciertos contextos son las que permiten la sobrevivencia cotidiana de algunos núcleos familiares menos favorecidos y que son protegidos por la comadre que tiene más posibilidades ¿sí? entonces intercambian por ejemplo en términos de que cuando la comadre hace un platillo en particular hace más cantidad para convidarle a la comadre o bestia el ciclo ritual es importantísimo el mole es importantísimo pero si ustedes observan con ojos etnográficos en las comidas del mole casi ninguna mujer se come la carne sino que la conserva en lo que llamamos el itacate antes se hacía el itacate en las tortillas ahora se hacen bonitas bolsas de plástico o con papel aluminio o con platitos desechables y entonces conservan la carne y está perfectamente aceptado y bien visto que se la lleven de la fiesta para que al día siguiente o subsecuentes la familia consuma esa carne las fiestas suelen ser momentos claves para el consumo de proteína animal para muchas familias campesinas ¿sí? por estas relaciones de intercambio de circulación ritualizada de un bien particular que es concebido como un bien común que es el alimento en ese momento y las comadres suelen hacer esto dentro y fuera de las festividades dentro y fuera del ciclo ritual a través de las convidadas de las convidaditas ¿a ustedes no les convidan? ¿no les convidan comida? ¿sus mamás no les convidan? cuando ya se independizan ¿no les tiene guardado el topper con su platillo favorito? ¿qué hizo? porque se acordó de ustedes pero lástima que no estaban y otra cosa que no se pondera suficientemente y que amerita toda una reflexión es la amistad y el amor la amistad es fundante en las relaciones entre hombres y entre mujeres y en muchos contextos ha pasado de estar tabuada la amistad entre mujeres y hombres hasta hace unas décadas no se permitía que hubiera amistades entre mujeres y hombres en muchas comunidades rurales ahora por la intervención de las instituciones por la ampliación de la escolaridad se han modificado los grupos de edad y también se han modificado estas pautas de sociabilidad ahora es mucho más común y aceptado que niñas y niños jóvenes como dicen los anuncios irreflexivos de empleo de ambos sexos tengan amistad entre sí pero todas esas son modificaciones históricas en los regímenes y órdenes de género en las relaciones de género pero lo que nos importa son modificaciones que tienen que ver con la circulación de los alimentos también entre amigas se pasan recetas experimentan se invitan y eso en muchas ocasiones es lo que insisto permite que mujeres y familias más desfavorecidas puedan pues alimentarse más de una vez al día ¿sí? el otro tema efectivamente es el de la ética del cuidado hasta hace poco tiempo las posturas ecofeministas planteaban que había una suerte de vocación natural de las mujeres que nos hacía propensas a cuidar a todo mundo ¿sí? a otros seres humanos a otros seres vivos a la naturaleza bueno cuidamos plantas animales niños viejos todo hasta la moral ¿sí? ahora por supuesto que hay una politización del término de cuidados las ecofeministas nos alertaron en términos de que no se estaba valorando suficientemente esto que hacen las mujeres cotidianamente que es cuidar de otros y la politización viene por la vía de decir no tiene por qué ser una actividad privativa de las mujeres sino que debe ser una actividad socializada compartida entre todos los seres humanos y debemos aprender a cuidarnos entre unas y otros y cuidar también a la naturaleza y ahí viene el vínculo con la ecología etcétera etcétera con la sustentabilidad entonces ya para terminar y me quedé como en la página 8 de mis 18 páginas la idea central que yo quería transmitirles es que en este enunciado de género agricultura clases soberanía alimentaria hay muchas posibles ligas que establecer en distintas dimensiones con distintos niveles de profundidad pero a mí la que me interesaba era la de lo íntimo la de lo micro la que se genera en los vínculos más esenciales tanto de sociabilidad de cuidado como de desigualdad que son las relaciones de género en el interior de las comunidades agrícolas rurales campesinas e indígenas espero que haya quedado más o menos expresada la idea de cómo lo que tiene que ver con la alimentación adquiere sentido en estos entramados y como todo lo que giren y se desprende de la alimentación tendrá las dimensiones que ustedes quieran económicas médicas nutricionales etcétera pero nunca deja de tener algo que se nos olvida y que es que es una práctica eminentemente humana cultural y atravesada por el género hasta ahí concluyo por el momento bueno voy a abrir una rondita de preguntas antes que se vaya Marta agradecer igual por la exposición que creo que es muy importante muy interesante para pensar la soberanía alimentaria incluso desde los cambios de escala porque la soberanía alimentaria también no quiere hablar del mercado agroalimentario justamente eso es sostenible productivamente socialmente entonces un cambio productivo de escala que creo que desde la perspectiva que se queda muy claro también de esta cuestión de género no sé si quieren hacer preguntas breves para aprovechar ¿cómo se relaciona la cultura general con la cultura de género en cuanto a el ¿cómo se intersecta con la cultura alimentaria? en todo lo que acabas de mencionar digo entonces sigue siendo la mujer la Eva en cuanto a la Eva ¿en qué sentido? emigra va migra a las zonas urbanas ¿y qué es lo que aprende? ¿qué es lo que lleva? comida chatarra entonces ¿cómo es entonces yo desde el punto de vista de soberanía alimentaria con lo que acabas de mencionar? no tenemos estamos yo podría decir no sé estamos en pañales desde ese punto de vista concluyo ¿cómo podemos nosotros hacerle para que no no influya la cultura moderna en cuanto a la alimentación porque ¿en qué influye la cultura alimentaria como lo mencionaste cuestión médica nutricional desde el punto de vista migrativo si habla también sobre en los textos sobre la feminización del campo pero no me quedó muy claro este término si nos puede dar alguna definición o explicar un poco ese detalle y cómo dentro de esta definición se pues se articula las relaciones de poder entre hombres y mujeres no sé si se invisibilizan o se visibilizan o sea cómo la feminización cómo asignarle un género al campo nos ayuda a visibilizar o invisibilizar o visibilizar estas relaciones hola yo quisiera saber un poco más acerca de este tercer género que se ha dado en me parece en Oaxaca en el Istmo en algunas comunidades que serían los mushes o mujeres y cómo sí que nos puedas hablar un poquito más de ello pues una de las preocupaciones aquí en México es que ya no hay la mayoría de desnutridos o sea como se estaba pensando el análisis y las estadísticas sino que ya hay más de sobrepeso y sobre todo por parte de las mujeres o sea que tenemos una carga importante que dar así como a la familia y a la estructura social y bueno es algo que también tenemos que analizar y sacar a flote porque nos repercute muchísimo también a nivel planetario bueno cuando se habla de soberanía alimentaria es muy común escuchar discursos sobre claro el rol de la mujer este rol productivo y reproductivo que ahí digamos ahora en esta que fue la cumbre bueno la reunión 70 de la ONU de los 70 años en los temas que tenían que ver con alimentación y demás se hablaba mucho del rol de la mujer de la mujer campesina de cómo ella es la que va a terminar con este es la clave para revertir la crisis alimentaria que existe y ese tipo de discursos a mí me generaban o me generan todavía mucho ruido porque es como perpetuar el rol reproductivo sí perpetuar el rol productivo es como tú tienes que cuidar en esta idea de las mujeres están más predispuestas a ello son las que naturalmente lo hacen y cuando hablabas desde el punto de vista antropológico de naturalización de actividades te da como más carga entonces tienes más jornadas de trabajo trabajas en el campo a lo mejor trabajas en alguna actividad extra del campo y luego tienes a los hijos y tienes al esposo migrante y todo ese rollo y algo que yo pienso mucho es bueno entonces cómo desde una construcción de política no de soberanía alimentaria sino como de política pública aunque tenga esa intención o ese concepto político detrás cuál es el rol que tienen que jugar las mujeres pensando en toda esta carga cultural ahorita con todo lo que nos explicas ya yo misma digo ciertamente es muy común pensar de claro no puede ser la mujer sino tiene que ser acompañada o es como la solución quizá más simple tiene que ir acompañada de que haya un cambio en la elaboración de los alimentos en el cuidado de los hijos etcétera tiene que haber una complementariedad entre los sexos y entre los géneros pero tomando en cuenta toda esta parte es complejiza aún más la discusión o las cosas que pienso alrededor de la soberanía alimentaria entonces más que preguntas como una reflexión es este rol o cómo trasladar cómo lograr trasladar todo este bagaje histórico cultural a las políticas públicas que no creo que no lo tienen si no hay una política específica para pequeños productores menos para mujeres específicamente para empezar porque no son no pueden poseer la tierra hay una limitación legal para esa parte entonces es una discusión muy compleja pero nada más Solo una cosita que más allá del tema de raza género que siempre se habla sobre alimentaria está el tema del etarismo también que el tema que justamente que puede dialogar con el tema de las mujeres no en el sentido de más carga sino de resignificar el papel en un punto donde el sistema agroalimentario el sistema productivo convencional es patriarcal es un montón de cosas y que las salidas a eso van a estar en otros lados como que por ejemplo el tema de la agroecología cambia totalmente el rol de la gente más grande de las comunidades que eran prácticamente acostadas porque la memoria social productiva está acá entonces resignifica esa posición y creo que con el tema de la mujer de las semillas de ese cuidado donde están las semillas que Monsanto ahora privatizó todo las mujeres saben pero no digo en un sentido de más carga de trabajo sino justamente la salida para el sistema agroalimentario no está en el padrón dominante patriarcal de producción o sea yo me encantan sus preguntas y seguro que me dan para tres ponencias cosa que no se puede resolver en tres minutos porque son temas muy fuertes y que ameritan profundidad pero quisiera decir aunque sea alguna pincelada en relación con cada uno de ellos cuando hablamos de feminización del campo hablamos de que hay cada vez más mujeres encargadas del trabajo agrícola tanto a nivel familiar y comunitario como en cuanto a trabajo agrícola remunerado y eso tiene que ver con evidentemente la migración masculina pero también tiene que ver con los procesos de escolarización y en la medida en que bueno ahora está un fenómeno en la medida en que los grupos privilegiaron la escolaridad de los varones les alejaron del trabajo en el campo y entonces quienes entraron a sustituirles fueron las niñas y jóvenes que no recibían escolaridad entonces en la feminización del campo con varios fenómenos la migración la escolarización la reorientación de las políticas de empleo para bajo una pretendida para un pretendido empoderamiento económico a través de la obtención de ingresos monetarios abrir puestos de trabajo y más exigentes en términos de jornada y de especialización para las mujeres que para los hombres no es un solo fenómeno pero también hay una dimensión ideológica y cultural de la feminización en la cual no importa si son hombres o mujeres quienes hacen el trabajo agrícola sino la connotación de género que se le da a ese trabajo el término de feminización se ha utilizado para mostrar cómo cuando ingresan las mujeres a un nuevo ámbito laboral educativo profesional etcétera voy a decir una cosa que me duele mucho se devalúa porque se asume que al estar ahí las mujeres ya no tiene tanta importancia ni tanto impacto económico esa actividad entonces esa es una dimensión muy fuerte Lucas hablaba de patriarcado y hay quien dice que no existe pero si no existe cómo te explicas que cuando hay más mujeres en un espacio ese espacio lejos de ser reconocido como por lo menos de igual valor a un espacio en donde hay más hombres se considere un espacio de valor entonces María Luisa Femenías explica muy bien cómo con la globalización se han introducido profundos procesos de feminización en las áreas del trabajo a la política etcétera que afectan a mujeres y hombres porque cuando los hombres entran también o permanecen en las áreas feminizadas a ellos mismos se les ve como seres evaluados no es solamente un criterio cuantitativo de mayor presencia de mujeres sino también de connotaciones socioculturales ideológicas y políticas que acompañan a esa presencia ¿sí? entonces es un fenómeno tremendo ¿no? que tiene mucho que ver con este problema de las políticas públicas prácticamente todas las políticas públicas focalizadas tienen efectos paradójicos y por ejemplo en México las políticas focalizadas tienen la característica de implícitamente enunciar a todos aquellos que son un no sujeto ¿cuáles son estas políticas focalizadas? las políticas orientadas a población vulnerable y la población vulnerable son niños ancianos y mujeres discapacitados indígenas o sea son políticas orientadas a quienes no tienen reconocimiento jurídico social no digo jurídico 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 social como sujetos y en ese sentido por ejemplo uno de los casos en donde tenemos efectos paradójicos es con esta saga de programas que empezaron como solidaridad oportunidades progresa y que ahora ya no sé cómo prospera el efecto que se esperaba era un incremento de la escolaridad de las mujeres de la salud materno infantil y hay un tercer componente ahora se me fue estadísticamente cuantitativamente la tendencia prueba que son muy exitosos porque que ahí donde hay o ha habido progresa o ya ahora prospera sí ha crecido la escolaridad de las mujeres pero no ha ido acompañada de una política de equidad entonces pueden estar más escolarizadas pero no hay más empleos pero no hay más oportunidades y además obliga a las mujeres en edad reproductiva que son ¿cómo les llamaremos? porque no hay un buen término la política les llama jefas de hogar que es un término nefasto las obliga a tener un conjunto de prácticas de salud sexual y reproductiva que ni siquiera les han preguntado si les interesa si es lo que necesitan entonces en lo macro funcionan en lo micro generan conflictividad y claro como no hay política de equidad como no hay estímulos equivalentes para la población en general los jóvenes ven cada vez más importante trabajar migrar que estudiar en fin es un perro que se muerde la cola y tiene que ver con tu con tu pregunta fíjense ustedes que creo que no mencioné la palabra rol o si la mencioné fue un accidente lingüístico porque a mí en lo particular no es un término que me haga sentido prefiero otros términos como posición por ejemplo porque el rol supone algo fijo y predeterminado invariable y cuando hablas del rol de las mujeres como madres estás naturalizando a todo lo que da una práctica social es por eso que no me gusta el término de rol sino que preferiría otros pero la política pública le encanta justamente porque estabiliza lo que tiende a moverse entonces mientras las políticas están enfocadas a las mujeres en sus roles de las mantienen ahí supongo que eso es lo que a ti te choca de cuando se habla de esta vinculación de soberanía alimentaria y las mujeres en su rol de cuidadoras reproductoras etcétera etcétera que reorientemos también nuestra forma de pensar el problema para verlo no en términos dicotómicos y yo enuncié muchos términos pero insistiendo siempre en que no son opuestos sino que forman parte de un mismo proceso cuando tú hablas de las mujeres en su rol de reproductoras y que por lo tanto les toca preservar el medio ambiente preservar las especies criollas etcétera etcétera en un rol de reproducción sin ver todo lo que aportan como productoras y más aún sin ver todo lo que aportan como creadoras y con esto no quiero decir que los hombres no hagan lo mismo lo que quiero decir es que la historia está escrita reportando eso que hacen los hombres e invisibilizando lo que hacen las mujeres por eso ahora tenemos que decir constantemente y las mujeres también están y las mujeres también hacen y las mujeres también contribuyen sin que eso quiera voltear la tortilla y entonces los hombres desaparecieron del panorama ahora ya que hemos visibilizado qué sucede con las mujeres a ver cómo lo hacemos para caminar juntos y ahí tenemos que establecer diálogos que apenas están perfilándose en el horizonte esto tiene mucho que ver con la pregunta sobre el tercer género porque ese es un ejemplo Oaxaca se pone de ejemplo de dos cosas de la existencia de un tercer género personificado por los mushes y como un ejemplo de matriarca ¿no? entonces se dice que las mujeres apotecas son muy poderosas muy fuertes económicamente autónomas que ahí hay un matriarcado cuando lo que hay son mujeres con otras condiciones de vida pero no en una posición de poder de dominio equivalente a la que tienen los hombres que sería en sesgo la característica central del patriarcado en relación con este tercer género nos estamos refiriendo a que en ciertos enclaves de las sociedades del Istmo desde el nacimiento se elige a una criatura con atributos sexuales masculinos para ser educada como mushe mushe no es homosexual mushe no es ni hombre ni mujer mushe es mushe y se le educa en esta categoría para ser quien se encargue de los padres también en la vejez y quien se quede en la casa paterna a veces coincide que el mushe que la persona mushe tiene prácticas sexuales homosexuales pero en el entramado del Istmo si se establece una diferencia entre el homosexual y el mushe y más aún entre el homosexual el travesti y el mushe los homosexuales y los travestis siguen siendo considerados hombres pero el mushe es mushe ¿sí? conocemos poco de la etnografía mundial que reporta sociedades en las cuales se identifican más de dos categorías de género ¿sí? pero como dirían de que las hay las hay y en México tenemos este ejemplo ahora es un tema que se ha prestado a mucha manipulación también y a muchas falsas sinonimias pero lo que importa es es tener la conciencia de que las categorías sociales las creamos creamos el discurso y después esa categoría se impone y se aplica diría Butler que es el momento en el que el discurso se antepone a la realidad y al sujeto mismo pero eso es parte del proceso cuando hablé de todas estas prácticas y de lo que traen las mujeres no lo hice para enfatizar que sea su culpa que la gente coma chatar no es responsabilidad de las mujeres eso sí que es una parte muy contradictoria que tiene que ver con las estructuras del mercado evidentemente y con cómo el mercado afecta la industria alimentaria los patrones de alimentación y prefigura a sus consumidores si para una persona es más barato comprar una Coca-Cola y unas papas fritas adquirir un shot de energía y seguir con lo que está haciendo que ir a comprarse un kilo de tortillas un aguacate y conseguir una rebanada de queso lo va a hacer no pasa por la reflexión de a ver esto cómo me afecta cuánta grasa poliinsaturada monosaturada cuántos carbohidratos o sea lo que la gente tiene es hambre y satisface el hambre con los recursos que hay al alcance eso no quiere decir que nos responsabilicemos lo que hay detrás es la urgente necesidad de una política educativa alimentaria buena ubicada en el contexto accesible pero sin accesibilidad a los alimentos podemos tener la mejor política educativa que va a ser un discurso y no una práctica mientras no se garantice por lo menos la seguridad alimentaria no podemos dar un paso más allá y no es que la desnutrición haya bajado al contrario la desnutrición vinculada al sobrepeso es lo que está en aumento lo que cambió fue que en décadas anteriores la desnutrición estaba claramente asociada con bajo peso y baja talla y ahora por efectos en los cambios en la dieta ya no está asociada únicamente con estas condiciones sino además está asociada con el sobrepeso y por eso por primera vez en la historia hay población de origen mesoamericano diabética esto no era un problema endémico y ahora empieza a ser pero tiene que ver con todos estos cambios estructurales integrales globales de medio ambiente alimentación acceso económico a recursos económicos etcétera no olvidemos la verdad de Perogruyo este es un sistema capitalista ¿sí? y en esos términos la economía se mueve con las leyes del mercado y por lo tanto eso también está impactando aquí y por último la cuestión etaria en todas las prácticas sociales tendemos a focalizar el adultocentrismo y dejamos como casos excepcionales quienes quienes no están en los rangos de la vida adulta productiva capitalista o reproductiva en el caso de las mujeres pero sin duda ese es uno de los grandes temas y está íntimamente vinculado con la necesidad de otra política educativa ¿no? una política educativa realmente formativa y no sólo informativa y además mal informativa ¿no? ¿querías hacer una pregunta? ¿o un comentario? ¿no? bueno ¡eh! muchísimas gracias por escuchar espero que les vaya muy bien en el resto de su semana Gracias.